¿Cuál es su sueño para ti? Este año el lema del curso es un sueño para ti. Cumplir los sueños a menudo requiere perseverancia y superar desafíos, lo que puede ser inspirador para otras personas. La mayoría de las personas experimenta cambios en sus sueños y en sus metas a lo largo de la vida. La realización de los sueños requiere salir de la zona de confort y asumir riesgos. Por eso vamos a preguntar a diferentes personas ¿cuál es su sueño? Mario, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño ya se ha cumplido. Es el de dedicarme a la educación salesiana. Jesús, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es formar una familia, lo que he conseguido y que mis hijas crezcan, sean felices, libres y puedan dedicarse a lo que quieran un día. Alba, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es poder viajar a todos los sitios que tengo pendientes. Vito, ¿cuál es tu sueño? Hombre, pues ahora, con más de 81 años, pues intentar seguir haciendo un poquito la maratona, mi ritmo. Ya no puedo correr como antes, pero vamos, haremos lo que se pueda. Erika, ¿cuál es tu sueño? Dormir como mi mujer con mis amigos. Ceci, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ser feliz y hacer feliz a los demás. Juanma, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es quedarme como estoy, igual de feliz y enamorado. Luis, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ser santo y hacer con los jóvenes que ellos también descubran su camino hacia la santidad, porque la santidad para nosotros es estar siempre alegres. Gracias. 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 Gracias.